Y hoy en negocios estoy con el presidente de la cadena estelar, una cadena colombiana que viene trabajando el tema de la hotelería no solamente en el país sino también en Perú y en Panamá. Están hablando de expansión, están hablando de servicio, pero sobre todo de una filosofía corporativa que propende por ese plan de carrera para que sus personas permanezcan al interior de la organización. Pues bienvenido, me encuentro con Miguel Díez, él es el actual presidente de la compañía, qué bueno tenerlo acá en negocios. Muchas gracias Paola. Arránquenos contando un poco qué era lo que pasaba en el país, en Colombia, más o menos hace unos 48 años cuando comienza Cadena Estelar, precisamente allá en la ciudad de Cali. A ver, si uno se ubica en esa época, Colombia no tenía una hotelería profesional. La hotelería que existía era una hotelería más familiar pero que digamos abarcaba y daba servicio únicamente a las necesidades locales. Cuando venían los Juegos Panamericanos de entonces, pues Cali vio a necesitar una gran cantidad de alojamiento y no se tenía. Entonces lo que hacen es unos prohombres del Valle del Cauca se juntan para construir el primer hotel con bandera internacional en la ciudad. Y es así como nace el Hotel Intercontinental, donde Hoteles Estelar, entonces Pro Hoteles, construye el hotel y busca una cadena internacional que resultó ser Intercontinental para operarlo. Desde ese entonces la cadena Intercontinental opera el hotel y nosotros desde hace alrededor de unos 10 años ya lo operamos de manera directa con la franquicia de la marca. Hablemos un poco de ese respaldo de la compañía como tal. Estamos hablando de Corfi Colombiana, también de Grupo Aval, lo que significa tener estas compañías detrás. A ver, para Hoteles Estelar ha sido fundamental en su crecimiento ser parte de Corfi Colombiana. Corfi Colombiana hoy es la compañía de financiamiento más grande que hay en el país, con un respaldo muy importante que es el respaldo del Banco de Bogotá, del Banco de Occidente, que son parte del Grupo Aval. Como tal estamos dentro de su norte de crecimiento, somos uno de los cuatro sectores al cual la compañía le está apostando y siempre nos han apoyado en todo nuestro proceso de crecimiento, que ha sido constante en los últimos años y la idea es continuar con este crecimiento. El proceso de crecimiento no es sólo para la compañía como tal, sino para las personas que trabajan al interior de ella y usted es un claro ejemplo de ello. Hace 29 años llega Miguel Díez como ingeniero mecánico a trabajar como jefe de mantenimiento en esta compañía. Hoy es el presidente. Cuéntenos un poco sobre ese recorrido, cómo realmente es una filosofía corporativa el tema del plan de carrera y que usted mismo es un ejemplo de ello. A ver, en Hoteles Estelar digamos uno de los fundamentos que ha sido aparte de los activos por supuesto que es nuestro core de negocio es la gente. Y para tener la gente contenta lo que hemos es creado una serie de valores agregados que se le prestan a las personas para que no solo vengan, trabajen y por eso ganen un salario, sino les permita crecer en su vida personal y en su vida familiar. Entonces pues cuando dices que yo soy un ejemplo, soy uno de tantos ejemplos que hay en la compañía porque si bien es cierto pues yo estoy en este momento en la cámara pero podrían estar muchísimas personas, muchísimas personas que son muestra de ello. Cuando yo llegué como ingeniero mecánico llegué a cumplir una labor como jefe de mantenimiento de uno de sus hoteles insignias que era el Hotel La Fontana y a lo largo de estos 29 años lo que me ha permitido la compañía es incorporarme en nuevas labores y en nuevas capacitaciones que me han permitido hoy conocer la compañía desde el punto de vista financiero, también desde el punto de vista hotelero y pues ya mi vida es esto, mi casa es este hotel. Miguel cuéntenos un poco sobre el tema específicamente de pasantías, de esa filosofía corporativa de estar fomentando que los empleados realmente roten y conozcan, desarrollar ese potencial, ¿en qué consiste? A ver, es que un hotel al interior es una serie de negocios, uno piensa que al llegar a un hotel es únicamente la habitación con la cama y el baño, pero realmente el hotel es mucho más que eso. En el hotel tú encuentras unos restaurantes, encuentras unos bares, encuentras una lavandería, encuentras un negocio de teléfonos, encuentras un negocio de room service, entonces tienes multiplicidad de negocios que hay que verlos con conocimientos diferentes. Esos conocimientos diferentes no se adquieren, digamos, sino es conociendo y trabajando en cada uno de los sectores. Entonces lo que buscamos es que la gente sea polifacética y conozca de todo un poco, porque es que las personas que se dedican a restaurantes conocen de restaurantes, las personas que se dedican a bares conocen de bares. Nosotros lo que buscamos es que hayan personas integrales que conozcan de todo, también para que puedan en los momentos de verdad de servicio moverse de un área a otra y prestar el servicio, porque para el cliente cuando llega a un hotel y pregunta por algo del bar, él se lo pregunta a una persona que tiene el uniforme y que para él representa toda la compañía o todo el hotel. Entonces esa persona debe estar capacitada para responderle en cualquiera de los aspectos, por supuesto no en llegando al fondo de cada cosa, pero sí darle por lo menos una primera ilustración a la persona que le permita, digamos después, buscar una ayuda superior. Entonces lo que hacemos es que la persona vaya por todas las áreas, tenga conocimiento de todo. Y también eso para la persona del interior de la compañía, pero cuando buscamos personas de fuera, lo que hacemos es que estudiantes que están en el sector de hotelería o de restaurantes o de agencias, vengan y hagan las pasantías dentro del hotel para que conozcan esa vida diferente de los hoteles, porque el normal de la gente ve solo la parte de arriba, pero los hoteles en los sótanos son un mundo entero. O sea, para darte una idea, en esta sede nosotros somos alrededor de 400 personas y yo creo que tú pudiste ver desde la entrada hasta acá, pudiste ver si mucho 10 personas, pero en realidad la gran cantidad que está atendiendo están abajo, dando soporte a los que estamos afuera. Háblenos un poco sobre ese tema de la permanencia, porque quizás lo que más les duele a los empresarios es generar ese entrenamiento y que las personas comiencen un tema de rotación por el cual el talento se va de las manos. Pero vemos en una compañía como esta, usted lleva 29 años, saludamos hace un momento al gerente de esta sede del Hotel La Fontana, lleva 22 años y comenzó en recepción. ¿Cómo generar esos hábitos para que realmente las personas entiendan que en esta compañía pueden crecer? A ver, yo creo que lo fundamental en las empresas es, primero, por supuesto, el activo. El activo es fundamental, que se encuentre en buenas condiciones, que esté en condiciones de vanguardia y que no se haga viejo. Pero lo segundo es la gente. Yo creo que la gente, o sea, los hoteles terminan pareciéndose a los otros en su infraestructura, pero la gente definitivamente es la que marca el diferenciador. Entonces, el propósito nuestro es que la gente permanezca aquí, no venga como golondrina, esté un tiempo aquí y se vaya a otro, sino lo que pensamos es en ofrecerle un trabajo, por supuesto, digno, con unas condiciones laborales óptimas, pero también con unas oportunidades de crecimiento en el tiempo. Todo eso va muy de la mano de la filosofía de la compañía, pero al mismo tiempo la filosofía tiene que verse reflejada al interior de la compañía. Porque uno encuentra compañías con filosofías gigantescas, muy bonitas, muy bien escritas, pero que cuando uno las mira al interior no reflejan esa filosofía. Entonces, nosotros a través del ejemplo y a través de, digamos, de mecanismos que le permiten a la gente ver que eso que está expresado en el papel es una realidad, convencerlos de quedarse en ella. Adicionalmente a eso, lo que hacemos es vincular mucho a sus familias. Para darle una idea, pues, mis tres hijos nacieron y se han criado alrededor de los hoteles y para mis hijos esto es su casa, ¿sí? Y consideran esto su casa, ¿por qué? Porque desde muy chiquitos venían a todas las actividades culturales que les hacemos a todas las actividades navideñas, de cumpleaños, del Día de la Madre, de todas las cosas. Porque, pues, también lo que queremos es que esos eventos que se ven desde el lado comercial también se vean desde el lado del interior de la compañía. Finalmente, cuéntenos el tema de la expansión. Vemos que en Colombia viene creciendo, a propósito, en el segundo semestre ya habrá un nuevo hotel estelar en Cartagena, el más alto de la ciudad, en Boca Grande. Pero adicional a eso hay un tema internacional. Está Panamá y está Perú que viene creciendo. ¿Cómo es el tema de expansión de compañía? A ver, nosotros inicialmente definimos fue crecer en Colombia. Entonces, lo que hemos hecho es estar en las principales ciudades de Colombia y ahorita estamos yendo a un rango diferente que son las ciudades intermedias. Pero, pues, la cobertura y las ciudades destinos se nos iban acabando. Entonces, lo que hicimos fue hacer una investigación de culturas y de crecimientos económicos parecidos a Colombia. ¿Y quién mejor que Perú y quién mejor que Panamá para ir en ese mismo ritmo? Iniciamos con un pequeño hotel en el Perú hace alrededor de unos siete ocho años y encontramos que es un país muy parecido a nosotros, con una cultura muy parecida, una gastronomía muy buena y una énfasis en turismo y en hotelería grande. Entonces, ahora tenemos allá ya cuatro hoteles. Vamos para un quinto que estamos construyendo en Colombia, aparte del que acabas de nombrar, que es nuestro proyecto insignia de los últimos años, que es un proyecto de 338 habitaciones con un centro de convenciones gigantesco de alrededor de 2.200 personas, dos restaurantes, 50 pisos de altura. Estamos construyendo diez proyectos más. Algunos vienen más adelante, otros vienen más atrás, pero yo creo que en los próximos cuatro años debemos tener diez hoteles más en Colombia, dos más en Perú y la visión es tener otro más en Panamá. Finalmente, ¿cómo es ese trabajo articulado con toda la cadena de valor, con las agencias de viajes, las aerolíneas? ¿Cómo es ese trabajo que se está tejiendo en equipo y la filosofía estelar alrededor de ello? A ver, lo que hemos visto nosotros como hotelería, la hotelería es un accidente dentro del destino. Nosotros, la gente siempre piensa primero, yo quiero ir de vacaciones a tal sitio. Y define la ciudad o define el destino. Después de definir el destino es que empieza la búsqueda del hotel, la búsqueda de los tiquetes, la búsqueda de la gente. Somos parte de eso. Entonces, lo que hemos hecho alrededor de Estelar es integrarnos a toda la cadena de valor que promociona los destinos. Entonces, para nosotros es muy importante, adicional, a estar, digamos, presentes como hotel, es vincularnos a toda la sociedad que trabaja en pro del destino para mejorarlo. Entonces, trabajamos con las agencias de viajes, trabajamos con los gremios, trabajamos con las aerolíneas muy de la mano, creando paquetes atractivos, pero siempre mostrando es destino. O sea, lo más importante en Bogotá o en Medellín o en Cali son las ciudades como tal y los hoteles, por supuesto que somos parte de ellos, pero lo importante es mostrar el destino como tal y sus atractivos. Pues, Miguel Díez, presidente de la cadena de hoteles Estelar, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios. Con muchísimo gusto. Aquí estamos a tus órdenes. Este es Negocios. ¡Gracias!